Muy bien, estamos iniciando la mañana aquí en Mapuchito Noticias con información. Lamentablemente un episodio que ocurrió anoche, a última hora, donde el personal de la patrulla de Arrual fue convocado a un campo cercano, ubicado en el cuartel V, en el partido de Patagones. Allí el dueño del establecimiento encontró a su empleado, un hombre de 64 años, sin vida. El hombre es oriundo de Carmen de Patagones. Estaba en su campamento, residiendo, estaba solo en ese lugar, de acuerdo a la información que hemos podido recoger, mientras hacía tareas rurales. Así trabajó personal de la CPR local, como así también defensa civil, y también se hizo presente, claro está, como es de rigor, de forma, el médico forense y personal de policía científica, quienes realizaron las pericias correspondientes para determinar los causales del deceso, repito, de este hombre de 64 años, que estaba solo en un establecimiento rural, cumpliendo tareas en un campo aquí, en el partido Patagones, en la zona de querencia aproximadamente, nos dijeron que era el lugar, para tener un poco más de precisiones, para aquellos que son de la zona rural, seguramente deben de rápidamente registrar quién es el propietario del establecimiento. Lo cierto es que la persona fue trasladada aquí a Carmen de Patagones, y en la mañana de hoy se va a realizar la autopsia, que determinará fehacientemente qué fue lo que pasó con esta persona. La síntesis de todo esto, un hombre de 64 años de edad, oriundo de Carmen de Patagones, fue encontrado muerto por el dueño del campo, cuando llegó a su establecimiento, y además relató a la persona que el hombre fallecido estaba cumplimentando tareas rurales en ese establecimiento. Hoy, en horas de la mañana, realizaron la autopsia correspondiente para determinar la forma en que el hombre perdió la vida. Seguramente estaremos informando con el correr del día sobre esta situación.